Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Creo que todos hemos pasado por rachas en las que dices tú ¿Cuándo se va a acabar esto? Te pasa una cosa y otra y otra Y no solo a ti, sino también a tus seres queridos Y parece no tener fin Luego hay un periodo de calma Otro de tensa calma Cuando estás viviendo lo padre Que todo sale súper, súper bien Ya tienes miedo de que venga otra escalada O que venga otra etapa de malos momentos Yo les comentaba que el 2023 Para mi familia y para mí fue bastante fuerte Muy, muy fuerte Muy desgastante Pero aquí estamos Aquí estamos, bendito sea Dios Y creo que ahora a los que les tocó Son a los de la familia real británica Porque les está pegando por todos los frentes Por un lado nos enteramos de la operación de próstata Al rey Carlos III Luego el diagnóstico de cáncer de Sarah Ferguson Que ya la había pasado mal anteriormente Y creo que lo que más mantiene atenta A la población mundial Es qué está pasando con Kate Princesa de Gales Con Kate Middleton Qué está pasando realmente La operaron el 16 de enero Supuestamente fue una cirugía abdominal Según dijeron, programada Sin embargo, desde que aclararon Y lo dije en su oportunidad Que iba a necesitar entre 10 y 14 días Para recuperarse Y yo les dije No, esto está raro Esto es muchísimo Como para una operación Prácticamente Que no es peligrosa O sea, si es una operación de trámite Apéndice, vesícula 14 días en el hospital Es muchísimo Muchísimo 5 días, una semana Te lo puedo creer Pero 10, 14 o dos semanas Es mucho En su momento Dijeron que Todavía ha salido bien En la cirugía Y no dieron más detalles Al respecto Sin embargo Algunos medios Como la revista People Dijeron que Varios miembros De la familia Erral Pues no estaban enterados De esa intervención Aunque dijeron Que era programada De que todo estaba muy O sea, como fríamente Calculado En realidad En las entrevistas Se dieron cuenta Que algunos integrantes De la familia Erral No tenían ni idea De por qué Se había ido a operar Kate ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Sin embargo Varios medios de comunicación A nivel mundial Han especulado Y han publicado Incluso Que aparentemente A Kate Le indujeron Un coma ¿No? O sea, un coma Inducido Que estaba en coma Inducido Eso no se ha comprobado La familia Erral Ha sido muy cauta En lo que publica Han dicho Por ejemplo Que el príncipe William Decidió Postergar Todos sus compromisos También Kate Antes de esto Mandó un comunicado Cuando la gente Que le maneja Las relaciones públicas Un comunicado Explicando Que tenía que reagendar Pero Lo que demostró William Es que antes De ser candidato A rey ¿No? Antes de cualquier Compromiso Como príncipe Él es marido Y es papá Y él también Decidió Reprogramar Todas sus actividades Cosa que no es muy común En la realeza Este detalle De William No es muy común Lo que definitivamente Si llamó la atención Es que La El informe ¿No? O el comunicado Hablando tanto De la operación De Kate Como de la operación Del rey Carlos III Se dio El mismo día Pero Con más o menos Hora y media De diferencia Eso También sonó Raro Y eso es lo que Se pregunta La gente En general ¿No? Los seguidores De la familia Real Y creo que Varios millones De personas En el mundo Están cuestionando ¿Qué pasa con Kate? A mí me parece Una mujer Con muchísima clase Independientemente De que está muy bonita Pero que Ha sabido Mantener Esa Esa personalidad De No sé De princesa De gente De la realeza No es Nada que ver Con Leticia Por ejemplo Que a mí Leticia No sé si porque La relaciono Con el siglo XXI Y porque sé Sus historias Ahí en el periódico Que era tremendona Pero nunca le he visto Pinta ni de princesa Ni de reina Ni de paje Para acabar pronto Y a Kate sí Que eso es lo de menos Cómo se ven Es lo de menos Lo importante Es la salud Pero precisamente Porque no dan Suficiente información Al respecto Las especulaciones Están a todo lo que da Y algunos hablan De que realmente Se encuentra grave ¿Por qué no se manifiesta La realeza? Uno Por intuición periodística Piensa En mi caso Que sí hay algo delicado Si fuera algo totalmente Digamos de trámite Ya hubieran salido A decir algo Pero cuando mantienen Tal hermetismo A mí en lo personal Desafortunadamente Me da la impresión Me da la impresión De que sí Hay algo delicado En la salud De Kate Ni los saludé ¿Cómo están? Soy Ivete Hernández Estas son Las locuras de Viborilda Gracias por acompañarme Gracias Si te gusta Por darle like Porque sé que tú Sí le vas a dar like Al programa Al podcast Gracias Por suscribirte Por compartirlo Por mandárselo A tus amigos Y por también Hacerles maldades A tus enemigos Escucha Esta mujer Es bien simpática Da mucha información Y que digan Esta vieja ya está ruca Aburrida Nefasta Pero A mí me generas una vista Y a ellos Les echas a perder el día Así de maquiavélica Soy yo Y hablando de maquiavélica ¿Recuerdas tú La voz de la malvada De Blancanieves? A ver Aquí te va A ver si te acuerdas tú De la malvada De Blancanieves En el doblaje mexicano Esclavo del espejo Sal de la oscuridad Esclavo del espejo Sal de la oscuridad Esa voz Es hasta donde Tengo entendido Porque luego Nos dan información Y dices No, esa en particular No la hizo ella Pero estoy casi segura Que sí fue ella La que la hizo Y a quién me refiero A Erika Robledo Ella hacía también La voz de Ariel En la sirenita En la versión anterior No en la nueva En la anterior Y desafortunadamente Nos enteramos Que murió A los 48 años de edad De hecho Falleció el 22 de enero Pero apenas ayer Se hizo público El fallecimiento De Erika Robledo 48 años Muy joven Muy joven Ella entró al doblaje Porque su mamá Era muy famosa En los 70's De hecho su mamá Doblaba la voz De Linda Carter En Linda Carter En La Mujer Maravilla ¿Tú te acuerdas? ¿De veras es mágico Tu lazo? Sí Posee ciertos poderes mágicos Obliga a las personas A decir la verdad Cuando éste los embuele Quisiera tener uno Sería perfecto Para el trabajo De detective Bueno, ahí está la voz De la mamá De Erika Robledo Quien dicen Que publicó Algo muy extraño Bueno, ella también Hace la voz De, les decía De Ariel En La Sirenita La versión anterior Dobló a Verónica Castro En La Casa de las Flores Pero en la versión En inglés Que esa yo no la sabía Y así estuvo trabajando En películas Series A lo largo de los años Desde chiquita empezó Tenía 48 años de edad No se supo realmente Que estuviera enferma O algo Pero parece que Un día antes No sé si exactamente Un día antes U horas antes Subió a sus redes sociales Una foto Que no era la de ella Y decía Ella está viva Tomando un Muy necesario respiro De esta vida loca Y tratando De juntar Las piezas rotas Los quiero Y los extraño Eso ha sido Raro Y no quiero especular Porque estamos hablando De un fallecimiento Pero No es muy común Que alguien Ponga Ella está viva Tomando un Muy necesario respiro De esta vida loca Y tratando De juntar Las piezas rotas Los quiero Y los extraño Es raro Es como Yo lo interpreto Como Una necesidad De decirle A la gente Que la seguía Oigan No estoy bien Aunque lo maneja En tercera persona Pero es una forma De decir Espérame Deme chance Voy a tomar un respiro Algo no anda bien Al menos En mi interpretación No sé cuál sea la tuya Si quieres compartirlo En el chat Te lo voy a agradecer Para que todos comentemos O si quieres dejar comentarios En la caja fija En la cajita De comentarios fijos También te lo voy a agradecer Sea como sea Es una Una muy triste noticia Porque le quedaba Toda una vida Por delante Y el que Pues ya no es tan joven Pero sigue haciendo tonterías De jóvenes Desde mi punto de vista Sergio Mayer Le encanta llamar la atención Es como el equivalente Alfredo Adame Guardando un poquito La distancia O Niurka Que lo único Que les O la misma Lin May Lo único que les interesa Es que hablen de ellos Ser trending topic Aunque se trate De babosadas Barrabasadas Cosas ridículas O incluso En algunos momentos Detalles enigrantes No les importa Ellos lo que quieren Es llamar la atención Apenas hace unos días Les decíamos Del pleito Pleito entrecomillado Porque no llegó a ser pleito Pero sí distanciamiento Entre Wendy Y Sergio Mayer Porque ella se dio cuenta Que el tipo Se estaba queriendo pasar De listo Y pues no No le abrió el corazón Completo Sobre todo De sus finanzas ¿No? Él siempre sostuvo Que hizo negocios Le dio su porcentaje Tomó su porcentaje Y no hizo nada malo Ahora Sergio Mayer Al que ataca Es a Poncho de Nigris Dice No somos amigos Solo fuimos compañeros Ya todos fueron compañeros Allá eran hermanos de sangre Se tatuaron ¿Te acuerdas? Lo del infierno Team infierno No, no Iban a derrumbar Todas las barreras de México Iban a llenar estadios Porque el team infierno Estaba muy cañón Y ahorita Se está peleando Con todos este cuate Sergio Mayer Dijo No somos amigos Solo fuimos compañeros Solo somos compañeros Dijo Sergio Mayer Dio a entender Que Poncho de Nigris Tiene envidia Trabajó para mí Solo para mujeres Y luego Se robó el concepto Así como Fue mi empleado Y luego se pasó de lanza Y me traicionó Robándose el concepto ¿No? Me tienes envidia Porque de gato Vas a estar toda tu Gilbertona Tranquila Tranquila Que vemencia Ya entendimos el punto No es necesario Que digas Más palabras altisonantes Que te salen Por cierto Muy bien ¿No? Bueno pues Está entre la víctima Y el presumir Que él es el fregón Para todos ¿No? Hace unos días De hecho De eso creo que no comenté No sé si es parte De la promoción Para Olifar O para llamar la atención Pero supuestamente Bueno Trascendió Una conversación Entre su hija y él Donde la hija Una de sus hijas Le decía Papi ¿Cuándo vas a regresar A la casa? Y él contestaba Algo así Como que Hasta que se le pasa El enojo a tu mamá ¿No? Como dando a entender Que realmente Están separados Y que su matrimonio No pasa por la mejor De las etapas Pero Bueno Algunos especulan Que es porque Entró a la plataforma De OnlyFans Y su mujer no quería Y otros dicen Hombre Eso es puro rollo Publicitario Para que justo La gente vaya A la página De OnlyFans Y vea Qué está pasando O por qué Supuestamente Se enojaría O se enojó Él con su mujer Ya sabes Mercadotecnia Yo también veo Como que a ratos Se hace la víctima ¿No? La víctima 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 Así lo veo yo a él A veces es como El verdugo Y luego se hace Justo la víctima Para que tengas Un poquito De empatía con él Y digas Mira el tan bueno Que quiere ayudar A todo el mundo Y al final Sale raspado O traicionado Cuando en realidad Lo que menos tiene Sergio Mayer Es ser ingenuo Lo que menos tiene Es un tipo Bastante hábil Para envolver a personas Y bueno Ahí están los resultados ¿No? Y ahora vámonos A información Que cura No es cierto A información Digamos Que emociona Mucha gente Las bodas Las bodas A ti te emocionan Por ejemplo Hablar de que se casó Fulanito con su tanita Ya sea famoso O amigos tuyos Porque hay De verdad ¿Quién se emociona Cuando se entera Que se casó Algún famoso O simplemente Una amiga O un amigo Ana Brenda Contreras Finalmente se casó Con Zacarías Melhelm Que es un empresario Que vive en Texas O en Texas Y bueno Se casaron el 27 El sábado Si no me equivoco Si no me falla la memoria El 27 de enero Él es viudo Tiene dos hijos Creo que enviudó Hace como 5 o 6 años Creo que por 18 Más o menos Fue cuando enviudó Ella ya conoce Los hijos Se lleva muy bien Con los hijos Y finalmente Decidieron Casarse No, 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 no es todo Perdóname Porqui, porqui Nuestro rey Pero no No, 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 no No es todo Espérame, déjame dar la información completa Compártelo Esto es todo Ok, la canción Que no Que no Déjenme les cuento Limeños No, por un lado Si es todo Porque no sé realmente Casi nada En torno a la boda De Zacarías Que no fue tan Zacarías Porque se casó Y Ana Brenda Contreras Pero lo que sí sé Es que le deseo Lo mejor de lo mejor a Ana Brenda Que no tengo el gusto de conocerla Porque hay que recordar Que ella tuvo una muy mala experiencia Se casó No sé si se acuerdan Que se casó en el 2016 No, perdón En el 2013 Fue cuando se casó En el 2013 Bueno, haya sido como haya sido Dijo el ranchero Creo que fue en el 2013 Se casó Muy feliz de la vida Con Alejandro Hank Amaya Y De repente Duraron muy poco Y nos enteramos que Pues ya Vamos a terminar como amigos No funcionó la relación No vamos a hablar básicamente De los detalles De por qué se terminó Creemos que Pues llegamos hasta Donde podíamos llegar Hicimos lo mejor que pudimos Pero pues Ya Pues nos dimos cuenta Que no Y habían durado Tres años de novios ¿No? Tres años de novios Y salieron con aquello de Pues nos dimos cuenta Que la relación Ya no tenía nada más Que ofrecer Y que los dos Eran personas civilizadas Que entendieron Que la relación Había llegado a su fin Y decidimos Quedar como amigos Y bla, 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 bla Después de eso Eso fue en el 13 Si no me equivoco No estoy tan segura Si fue en el 13 Pero por ahí ¿No? Pero después de eso Taca, tacan Nos enteramos de algo Que A mucha gente sorprendió En el Fue En el 2015 Salieron unas fotografías De Alejandro Amaya En un antro gay Entonces empezaron a decir A ver, espérame Seguramente tronaron Porque este cuate es gay Y ella lo descubrió Ya sabes Cuando nos aclaran las cosas Todo el mundo Empieza a especular Pero ella fue una Una señorona En toda la extensión De la palabra Porque después de haber Descubierto esas fotografías En Sevilla Donde se le ve En un bar gay En compañía de otro hombre En actitud cariñosona Bueno, ¿qué hace Ana Brenda? Van con ella Y le dicen Oye, ¿qué onda? Entonces será gay tu marido ¿Qué? Y ella contestó Se dicen muchas cosas siempre Uno ya está acostumbrado A estas cosas Y no hay fotografías como tal No voy a darle más espacio A un tema que no es Además Tendrían que preguntarle a él No a mí Porque yo no puedo hablar De nadie Quien sea Si realmente es gay o no Quien sea Tiene mi apoyo Creo que estamos viviendo Momentos muy padres Donde todo mundo es libre Y puede hacer lo que quiera Con su sexualidad Y apoyo eso al 100% Y todo mundo merecemos Hacer lo que sea Para ser felices Sin importar Si se tratara O si se tratase en ese momento De su ex Alejandro Nadie sabe Nadie supo De esta historia Llena de misterios Nadie sabe Nadie supo De esta historia De horror Y de hipocresía Nadie sabe Nadie supo ¿Qué pasó? Porque después de tronar Con Ana Brenda Posteriormente se supo Lo del supuesto galán Con el que se lo encontraron En un antrogey en Sevilla Y después Anda tú Que hay Que es novio De Bárbara Coppel Quien a su vez Había sido pareja O sea Realmente es como De nadie sabe Nadie supo Porque Bárbara Coppel Había sido pareja Ni más ni menos ¿Te acuerdas de quién? ¿Sí te acuerdas? Que fue así como Un super chisme También En su oportunidad ¿De quién? A ver ¿Sí sabes o no sabes? Mujer guapa Ojo claro Ojo No sé si es Medio verde Verde Medio grisáceo No sé Nunca la he visto en persona Pero De Monse ¿No? De Monserrat Fue Bárbara Coppel Fue bastante tiempo Pareja de De Monserrat Y después nos encontramos Con que ya era novia De Alejandro Amaya El ex de Ana Brenda Que había sido visto En un antrogey Con otro chavo Entonces ya dices No entiendo nada Y para que vean que La ficción A veces Es menos fuerte Que la realidad Bueno pues Ya tiene Alejandro Hank Amaya El ex de Ana Brenda Ya tiene Tres hijos Con Bárbara Coppel Ex De Monserrat Olivier Tres hijos La chiquita La Creo que la más grande Se llama Amaya El segundo se llama Bastien Que me recordó A la historia sin fin Bastien Y el más pequeñito Se llama Killian El más pequeño Tiene cuatro años De edad Para que vean Que de verdad Hay historias Que Literal Muchachos Literal Pero nadie sabe Nadie sabe El grano No Mi grano No Mi grano No Mi morúnculo No ¿Qué fue lo que pasó Hombre? Yo que sé Nadie sabe Nadie supo Nadie supo Lo que pasó Exactamente En esa historia Pero si son cosas Un poco raras Que ocurren ¿Verdad? Y de México Damos un salto Hasta Medellín Hasta Medellín Colombia Para hablar De un cumple Un cumple Que si Estuviéramos Dialogando Sobre este particular O sobre este tema Hace Dos, tres años Estarían todos Ustedes muy interesados Pero ahorita Como no está de moda Creo que Hasta me van a decir Ivette, córrele, córrele Eso no es trascendente Me refiero Al cumpleaños Número 30 De Maluma Quien festejó Invitando a algunos compañeros A compañeros como Edwin Kass Que buenísima onda Viajó hasta Colombia Nada más para estar presente En el cumpleaños de Maluma De hecho Cantó junto a él El tema que Que ha sido Pues muy exitoso A nivel América Latina J Balvin Le mandó un recado Amoroso Bastante amoroso Diciendo que lo admira Que lo quiere Que lo ama Y así Algunos famosos Que se hicieron presentes Más que todo Con mensajes Porque físicamente Fueron pocos Los famosos Entre ellos Nuestro paisano Edwin Kass Él feliz de la vida Con su pareja Que ya está a punto De ser mamá Muy cariñoso Hasta poniéndole Los zapatos Como si fuera La princesa Del cuento En realidad Es porque la panza Le tapa Y no podía ponerse Los zapatos Y entonces Él muy caballeroso Poniéndole los zapatos Así que Maluma Llegó Al tercer piso Señoras y señores Me tenías Con un pendiente Yo sé Que estaban Con ese pendiente De Ay no La viborita No nos habló De su cumpleaños Por lo menos Que nos hable Del cumpleaños De Maluma Sé que lo estaban Pensando muchachos Sé que lo hicieron Realmente O no Cierto O falso Cierto ¿No? Estaban pensando En eso Y bueno Entonces ya Ni les cuento Lo de Edith Márquez Porque eso ya De hecho ya Me lo dijo A mí en un programa En vivo Cuando yo estaba En Megaradio Platicamos de ese tema Pero yo sé Que muchos de ustedes No me conocían En ese entonces Estamos hablando Hace más de ¿Qué? 10, 12 años No más ¿No? Cuando me hizo Esta confesión Edith Márquez Yo creo que Fue como en el No sé 2000 2000 Ups No sé 2004 2003 No me acuerdo La verdad no me acuerdo Pero fue hace Muchísimos años Estábamos hablando Edith Márquez y yo De lo mal que la pasó Con Timbiriche Esto lo retoma Y lo platica Con Mara Patricia Castañeda Que la pasó Muy mal Porque los de Timbiriche Pues eran hijos De artistas ¿No? O sea Sasha tenía palancas Por un lado Porque contaba Con ejecutivos Ahí en Televisa Aparte era muy bonita Paulina Hija de Susana Dos amantes Benny Barra Hijo de Julissa Diego Schwenning También Pues hijo De Marta Zabaleta Que era importante En esa época Después entraría Eric Rubin Sobrino de Amparo Rubin Que estaba de moda Como compositora Y luego llegaba Una escuincla Delgadita Muy bonita Pero pues que no tenía Familiares famosos Que no era conocida Me refiero a Edith Márquez Que ella cuenta Eso no me lo contó a mí Eso sí se lo contó A Mara Patricia Que mientras los otros De repente Los mandaban con el chofer O los mandaban con la nana Pues a ella Su papá la llevaba Y eso Para una persona desubicada Como eran los chavitos De Timbiriche En esa época Con la prensa Eran muy lindos Pero ya adentro Vivir con ellos Es otra historia Pues aparentemente La naca O la que no encajaba Era Edith Márquez Porque la llevaba Su papá Y la esperaba Mientras que a los demás No a todos Pero a algunos de ellos Pues los llevaba El chofer O los llevaba La nani Y fíjate la ironía A mí me parece Que lo más sensacional Es que tu papá O tu mamá Te lleven a las clases Vayan por ti a la escuela Y para otros Es así como O sea ¿Qué onda? Vino su papá ¿Sabes? No tienen para el chofer Es que no tienen nani A mí me parece tristísimo Que seas el hijo Del mayordomo El hijo del chofer O el hijo de la nani ¿Por qué? Porque tus papás Tienen cosas que hacer ¿No? A menos Obviamente Que falte Alguno de los integrantes De la familia Si ya murió el papá O ya murió la mamá Es totalmente válido Que haya un mayordomo O una nani Pero cuando viven Tu papá y tu mamá Que en lugar de que vaya Uno de ellos por ti Mande a un chofer Eso a mí me daría tristeza Y parte del bullying Que le hacían Era ese ¿No? Esa anécdota Que para ti Y para mí Bueno no sé si para ti Pero es digna De presumir De mi papá Me quiere tanto Me cuida tanto Que siempre está por mí Me lleva Me espera Y luego me lleva Me lleva a la casa ¿No? Para ellos era así como O sea Ni famosa Ni rica Ni con un estatus Y le hicieron la vida De cuadritos Pero algo sacó bueno De ahí De esa relación Con Timbiriche Porque justo Y eso sí me lo dijo A mí Edith Márquez Hace no sé 20 años 15 años Es que ahí conoció A su marido Que sería el padre De sus hijos Era uno de los músicos De Timbiriche Se enamoraron Se embarazó Y luego ya decidieron Pues hacerlo público Irse a vivir juntos Y proceder ¿No? Como todo Todo en una familia Como una familia Y toda la extensión De la palabra Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo Ahora que veo A Richard Chamberlain Qué guapo Era ese hombre ¿No? Bueno, sigue siendo No se ha muerto Sigue siendo un hombre Muy guapo Pero en la época En la que hizo Ustedes vieron la serie El pájaro espino No, no, no Qué cosa más padre ¿Se acuerdan de esa serie? ¿Quién de los que está En el chat se acuerda? Fue en los ochentas El pájaro espino Él interpretaba A un sacerdote Que se enamora De una chava Que era Rachel Ward Si no me equivoco Y bueno, era de las series De las primeras series En televisión Cuando todavía no existía Todo esto del streaming Que te atrapaba Te atrapaba Y querías ver El siguiente capítulo Y el siguiente capítulo Hecho con muy buen gusto Porque de entrada Decir que un sacerdote Quiere tener una fe O se enamora De una mujer Es así como Ave María Purísima Vivorilda ¿De qué estás hablando? Por favor No seas pécora Pero no Era una serie Tratada con muchísimo tacto Bueno, yo estaba picadísima Y en mi casa Todas mis hermanas Corríamos a ver la serie Con Richard Chamberlain Y Rachel Ward Y también salía un actor Que ahorita se me escapa el nombre Que después hizo una película Llamada FX Con Brian Denehy Ese actor australiano Que es como el tercero En discordia En la película En la serie Perdón Del pájaro espino Hizo la de FX Después con Brian Denehy Que también es un muy buen actor Lo vi recientemente En otra película Ya obviamente Ya más grande Y era un tipo Muy atractivo también ¿Quién se acuerda Del pájaro espino? Voy a ir al corte Para dejarles la memoria No, para que se acuerden De esa serie El pájaro espino Con Richard Chamberlain Papucho de papuchos ¿Te acuerdas de la vendimia? La vendimia se transforma Y se convierte en Al vino vino La misma esencia del vino Ahora con nuevas emociones Para vivir juntos Los hemos renovado Para que tú simplemente La pases bien Este 17 y 18 de febrero De dos mil veinticuatro Boletos en taquilla Y conjuntosantander.com Linduras de Guadalajara Nos vemos el próximo Veintiuno de febrero En el Teatro Galerías Con la mejor obra del año Hijas de su madre Se van a morir de la risa Un elenco insuperable ¿Y sabes quién se va a morir de la risa? Tú Compre sus boletos En boletia.com Y taquillas del teatro Hijas de su madre En Guadalajara El Teatro Galerías Un elenco insuperable ¡Gracias! Y ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo. Yo tuve un crush, un crush con Richard Chamberlain, me encantaba. Cuando lo vi en El pájaro espino, no van a creer que yo me imaginaba con El padrecito, no, pero se me hacía tan guapo, tan guapo Richard Chamberlain. Digo, lo vi en otras películas como Shogun, pero con clase. Luego ya me enteré que era gay y como que se me quitó. Me da risa porque de repente le dices a alguien, ¡ay, qué guapo está este cuate! Y no falta el mal oso que te conteste, pues, ¿de qué te sirve? Es gay. Como si uno realmente aspirara a que te encontrara en la calle y quisiera andar de pareja contigo. O sea, es hasta absurdo ese tipo de comentarios que hacemos de, perenganita, está casada, ¿no? O perenganito, le puso el cuerno. ¡Ay, no! También que me caía. Ni lo conocemos, ni lo íbamos a conocer nunca. Pero yo sentí el crush con Richard Chamberlain que hasta muchos años después, pero muchos años después, porque a mí no se me hacía para nada gay en pantalla, ni mucho menos, se me hacía buen actor. Y les digo, la del pájaro espino, ¡uh! ¡Qué barbaridad! Buen actor y guapérrimo. Antes no se estilaba que nos dijeran de los famosos que eran gays, ¿no? Por ejemplo, de Ralph Hudson, toda la vida, pues, los que vivían allá en la meca de los cines se enteraban. Pero nosotros, tú y yo, pues, ni por aquí nos pasaba que Ralph Hudson, ese hombre tan varonil, pudiera ser gay. Hasta que tuvo que comentarle al mundo que tenía sida, ¿te acuerdas? Y desafortunadamente falleció por esa enfermedad. Y entonces ya supimos de la historia de que era gay y que todo estaba hablado y que le habían encontrado a una chava, una actriz, como para que le hicieran el cuento que eran pareja. Y así empezaron a actuar con muchos actores de esa época del cine para que no los atacaran tanto. Ya después les valió sombrilla porque a los tiempos, afortunadamente, han cambiado. Por ejemplo, él duró con un cuate que se llama Martin Rabbit de 1977 al 2010. 1977 al 2010. Es decir, no era un cuate promiscuo que anduviera del tingo al tango, ¿no? No, no, era gay, pero se enamoró y fue, hasta donde tengo entendido, a lo mejor estoy equivocada, un tipo muy feliz mientras duró la relación con el señor Rabbit. Digo, porque alguien que dura 30 y qué, 33 años, pues no es porque estaba jugando. Aunque algunos catalogan al Richard Chamberlain como un cuate bisexual. Otros, en esta época, te dirían, no es que fuera bisexual. A lo mejor estaba explorando todavía qué onda con su vida o no quería que supieran que era gay y entonces intentaba tener relaciones con mujeres, como con Sharon, una actriz que se llamaba Sharon Hangeny, que yo, la verdad, ni me acordaba de ella. Y luego salió con otra actriz, con, ay, que ahorita se me va el nombre también, Joan, Joan Marshall. También anduvo con ella, pero pues a lo mejor no era bisexual, simplemente estaba explorando qué onda con su vida o lo presionaban tanto que dijo, no, pues tengo que intentar a ver si funciona la relación porque si no van a acabar mi carrera. Pero bueno, ahí sigue el señor Richard Chamberlain y yo espero verlo pronto en una película. Digo, hay actores que trabajan hasta los 90 años porque él no podría seguir trabajando, pregunto yo. No puedo creerlo, no me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? Bueno, bueno, bueno. Oiga, algo que les quiero compartir, que no sé si sea cierto o ya son como leyendas urbanas, pero a casi dos años de la separación de Clara Kía y Shakira, trascendió, al menos en España, que en realidad Clara Kía, cuando empezó la relación con Piqué, dijo, hay que hablar con tu esposa, o yo quiero hablar con tu esposa, o en este caso con Shakira porque no estaban casados, quiero hablar con Shakira para que a los niños no les afecte, ¿no? Hay que decirle cómo está la situación, que nos enamoramos, pero pues no queremos dañar a los niños. Entonces, supuestamente, Clara Kía intentó acercarse a Shakira, ¿no? Como para decirle, oye, pues pasó esto, nos enamoramos, pero pues no tienen por qué sufrir tus hijos. Y según eso, tómenlo como leyenda urbana o como mentira fabricada, la respuesta de Shakira fue no con Clara Kía, sino realmente con los abogados. O sea, ¿ah, sí? ¿Quieres que mis hijos y que todo bien y que no pase nada? Pues fíjate en las cosas, querida. Ahora yo me voy a encargar, a nivel legal, que tú no puedas estar presente cuando mis hijos vayan a visitar a su papá. Eso lo están asociando porque, en realidad, ¿quién puede saberlo? O lo sabe Clara Kía, o lo sabe Piqué, o lo saben los abogados. Y, en teoría, ninguno de ellos, bueno, ni Clara ni Piqué, que yo sepa, han declarado esto. Y los abogados tienen prohibido hablar sobre el particular. Entonces, se me hace un poco como invento que así se dieran las cosas. Pero si así fue, si así se dieron las cosas, qué mala onda de Shakira, ¿no? Porque, finalmente, yo sé que es durísimo, espérenme tantito. Yo sé que poniéndome en sus zapatos, lo que menos quiero es que mis hijos se encariñen de la mujer que me bajó al marido. Eso está clarísimo. Pero, vuelvo a lo que he dicho 30 mil veces, el que te falló es el marido. No, no la chava con la que se encontró, de la que se enamoró, con el que te tienes que enojar es con el marido, no con la amante. Y si la amante trató, por lo menos, de llevar la fiesta en paz y de ser lo más respetuosa posible, bueno, no fue tan respetuosa desde el momento que se metió con un hombre ocupado, eso también es cierto. Pero yo creo que ahí, lejos de impedirle que vean a sus hijos, podría haber puesto otro tipo de trabas, o tú, ¿qué harías? Tú le prohibirías terminantemente a tus hijos ver a la nueva pareja de tu marido o de tu esposa, según sea el caso, o tomarías la actitud de, a ver, si esta mujer está los próximos 10 años en la vida de mi ex, pues ni modo que le tapemos el sol con un dedo, ¿no? No, eventualmente van a tener que convivir con ella. ¿Tú qué harías? ¿Tú pondrías un cerco, una prohibición tajante de no los puedes ver o cederías a que te partiera el alma? ¡Qué profundo! No tengo la menor idea. Y yo tampoco tengo la menor idea de cómo reaccionaría ante una situación así. Es decir, es muy fácil yo, aquí sentada, platicando con ustedes, pensar que de buena onda, evolucionada, iba a decir, bueno, pues ya, ni a ni modo, ya me tocó, ¿no? Pues que convivan con la amante de su padre, pero a lo mejor yo sería peor que Shakira, ¿eh? Quizás hasta estaría tratando de golpear a la mujer, nada más, no es cierto, nunca golpeaba a nadie, no creo que sea, sería la primera vez. Bueno, ya lo he dicho muchas veces que unas veces un tipo me agarró las pompas y yo me iba a regresar y dio una patada, pero tenía como 14 años. Y en otras noticias, permítame decirle que me da muchísimo gusto el retorno de un comediante que, la verdad, nos hace falta que regrese a la televisión o que regrese a streaming o a algún lado porque es muy talentoso y me refiero a Andrés Bustamante, a quien recordamos precisamente en Mi Villano Favorito. Y ya soltaron un avance de esta nueva entrega que a mí me encantan los Minions. Debo decirles que son de mis personajes favoritos. Los Minions, bueno, no, 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 me fascinan. ¿Mueres por verla? No, no debemos decir la palabra mueres. ¿Te gustaría ver Mi Villano Favorito 4? Tres niñas, una esposa, como que alguien me falta. Esta cosita. Uy, es mi muchachito. Uy, es mi muchachito, es mi muchachito. Ya, ya quiero verla, ya quiero verla. Kung Fu Panda, por ejemplo, me gusta mucho. Ya sé que ustedes no están para que yo los canse con esta información, pero también pueden soltar ahí sus gustos. De las caricaturas, de las películas que son para niños, me gusta mucho Toy Story, Shrek. No todas las entregas de Shrek, sobre todo la primera. Bueno, digo, me gustan todas, pero la verdad es que ya cuando sale el príncipe está encantado y que, no, ya no me gustó tanto el asunto. El que se menea así como para que se le vea la cabellera, ya se me hace como que chaffearon. Pero Shrek, Toy Story y mi villano favorito me encantan. Los Minions son de mis personajes favoritos. No sabes cómo me hacen reír. Estoy en el cine como tonta, los demás así como, ¿de qué te ríes, güey? Y yo, pues, ¿qué quieren? Me encantan los Minions. Así soy. ¿Para qué lo voy a negar si así soy? Sí, claro que te amas, solo que no se le nota en la cara, ni en su lenguaje corporal. La cara del bebé cuando voltea a ver a su papi. Me encantó, me encantó. Ya vámonos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Sí, vamos. ¿Quién me invita a comer? Ahí pónganle en el chat quién me invita a comer. No, en serio. No, nadie, ¿verdad? Tacaños. Les mando donde se lo quieran acomodar. Hasta mañana. Les recuerdo mis redes sociales, porfa. Si me pueden seguir, si pueden participar, se los voy a agradecer. Esta semana voy a regalar boletos de varios eventos. Si no lo hacen por interés, ¿no? En torno a mi página, pues, que sea por interés por los boletos. Voy a regalar, bueno, hoy voy a regalar para la premier de una de las películas que está catalogada como de las mejores del año. Vean la publicación tanto en Facebook como en Twitter. Hoy regalo los boletos porque la premier es mañana, si no me equivoco. Y ahí les voy a decir dónde ir y todo, porque nada más voy a dar sus nombres. No necesito mandarles nada. Por otro lado, voy a regalar boletos para hijas de su madre. Voy a regalar boletos para el lavo de los cisnes. En fin, estén al pendiente porque creo que vale la pena. En Facebook estoy como Viborilda Ivete Hernández. Viborilda Ivete Hernández. Si tú eres nuevo y entras a mi página o me sigues, nunca, nunca he pedido, ni pediré que me pongan su tarjeta de crédito, que me manden dinero. Absolutamente nada. Hay cuatro, sí, espérame, son tres, tres o cuatro, creo que son cuatro, páginas que están igualitas que las mías. Me robaron las fotografías. Ya avisa Facebook, no han hecho absolutamente nada. Y de repente ellos te mandan mensajes y vienen fotos mías donde te dicen que ganaste, que entres a un link y que en automático te van a decir no sé qué cosa y luego que pongas tu tarjeta y no hagan caso. Yo tengo 43 mil seguidores, creo. Fíjense la cantidad de seguidores porque dos o tres tienen uno o dos seguidores y luego hay otra página que tiene creo que 200. Si tienes duda, dale clic y entra y ve la página. Si la página tiene 43 mil seguidores, soy yo. Pero si tiene dos, uno o 200, es pirata. Y jamás pido dinero, ¿ok? Que quede claro, nunca, nunca ni dinero, ni que pongan tarjeta, ni nada de eso. Además, fíjense, porque ya vi la redacción y habla como si la persona que les estuviera diciendo que ganó fuera hombre, porque ni siquiera cuidan ese detalle. Pongan más atención ustedes. Hay que también, es responsabilidad también de ustedes, ¿eh? Porque si está narrado en hombre y yo soy mujer y no he pensado cambiar de género todavía, entonces desde ahí tendrían que alertarse ustedes, o sea, llamarles la atención porque si es Viborilda habla en masculino, ¿no? Entonces pongan mucha atención a esos detalles. Estoy en Twitter como arroba Viborilda sigue. Y ahí también regalo boletitos para eventos. Otra vez, donde se los quieran acomodar. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, ¡Felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!